Música Hola que tal a todos En el dia de hoy le voy a explicar como recuperar fotos y videos borrados En este caso le voy a explicar para el metodo no root Para celulares que no sean rooteados Es decir que no sean super usuarios La aplicación que vamos a utilizar la podemos descargar gratuitamente de la play store Y su nombre es Dick Digger Bien, como están viendo ahora mismo Entonces vamos a descargarla El link va a estar en la descripción de este video Para mostrar que esta app funciona Voy a tomar una foto Por ejemplo le voy a tomar una foto a este perro Bien, ahí le saque la foto Y voy a hacer el caso por ejemplo de ustedes que sin querer lo hayan eliminado Por ejemplo voy a visualizar ahora la foto Y le voy a dar en eliminar Bien Como acaban de ver acabo de eliminar la foto Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la aplicación Que hemos descargado Una vez allí lo que nos va a aparecer va a ser lo siguiente Bien Nos va a aparecer una opción que es sin root Y otra es con modo root Bien Como se que la mayoría no tiene el celular rootado Entonces le vamos a dar click en la primera opción Bien Entonces nos va a comenzar a escanear el teléfono Esta es la primera opción Es para usuarios no root Bien Así que esperamos unos cuantos minutos Aproximadamente unos 15 minutos He adelantado el video Y como ven Una vez que haya terminado el escaneo Van a poder ver todas las fotos y videos que hayan borrado Bien Como yo he borrado demasiadas fotos Entonces me va a aparecer una gran cantidad de imágenes Bien Entonces entre todas esas fotos Usted tiene que buscar la que han eliminado La que quieren Bien En mi caso yo borré la foto del perro Y como ven aquí está Entonces la voy a seleccionar Y le voy a dar en recuperar Bien Y nos va a aparecer este cartel Que nos va a preguntar como queremos recuperar esa foto Y tenemos dos opciones Una opción es enviarnos la foto al Google Drive Esta opción la aconsejo mucho Porque nos vamos a enviar a almacenar esa foto en el Google Drive Bien Por lo tanto esa foto ya no se nos puede perder Porque va a quedar almacenada en la nube Bueno La otra opción que tenemos es recuperar este archivo localmente Lo que hace es guardarnos la foto en nuestra memoria Bien Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta donde queremos guardar la foto Donde queremos recuperarla Bien Por ejemplo yo voy a guardarla en la carpeta de cámara Bien Donde van todas las fotos Como ven ahí ya se guardó Me apareció este cartel arriba Que ya se ha guardado Entonces cuando salgamos de la aplicación Y vamos a la carpeta de cámara Tendría que estar esta foto que hemos borrado Como ven ahí la tenemos Entonces voy a cerrar la aplicación Y vamos a ir a la carpeta Una vez que estemos allí Debería aparecer la foto que hemos borrado Como ven aquí está Y como ven ahí la tenemos Espero que este video les haya gustado Les haya servido No olviden suscribirse Dejar su like Compartirlo con un amigo si les gustó este video Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!